Monterrey, muy buenas tardes. Hoy es sábado 16 de enero del 2021 y es un día histórico, es un día muy importante para la lucha libre regia porque regresamos a la radio. Hacía falta un espacio 100% dedicado al deporte espectáculo de México y ese es sin lugar a duda la lucha libre. Me presento, mi nombre es Yadira Cantú, me autonombré la fiscal de hierro en honor a Abismo Negro. Si ustedes saben de lucha libre, saben que él era, a él lo llamaban el fiscal de hierro. Y les tengo que confesar que soy rudísima de corazón. Sin embargo, ante cámaras y micrófonos, pues voy a tratar de ser imparcial, de ser objetiva, para llevarles todo lo que está pasando con la promotora de lucha libre, con mayor crecimiento en todo México. Entonces me estoy refiriendo a Lucha Time. No estoy sola, no estoy sola en cabina, les quiero presentar a dos personas que yo aprecio muchísimo y son mis compañeros de aventura, mis compadres Corp, a quienes les doy la bienvenida a esta cabina. Yay, pues muchas gracias fiscal, estamos muy contentos. ¿Cuántos años ya que no había lucha libre en la radio? Tengo entendido que son cinco años y pues en esta ocasión vamos a tratar temas interesantes de Lucha Time y de lo que quieran. ¿Por qué? Porque vamos a tener números, o sea, pueden llamar a la cabina y pues compartirnos su opinión, ¿por qué no decirlo? Y lo que quieran decir, ¿por qué? Porque este programa es de ustedes, ¿no? Claro que sí, mi nombre es Jonathan Steele y estamos bien orgullosos de estar aquí en ABC Deportes, con todos ustedes, pues dándoles la bienvenida después de cinco años, como ya hemos estado mencionando. Regresa la radio, regresa la lucha libre a la radio, claro que sí. Y pues tenemos un tema bastante especial, hablando de los rudos, Vizca, ya que dices que tú eres ruda, wow, hoy tenemos un tema tratando sobre los rudos. La verdad es que este programa, por ser el primero, es muy especial. Antes de otra cosa, quiero poner a las personas que amablemente nos escuchan en antecedentes. Este espacio de Lucha Time Radio tiene algo muy, muy especial, que es un espacio 100% dedicado a ustedes. Así que por favor, marquen a cabina. Queremos escucharlos, queremos conocernos, queremos acercarnos a ustedes, que nos cuenten sus experiencias con la lucha libre. Falta mi presentación. Espera, es que no me dejas, espérame, espérame. Es que estoy ansiosa. Es que ahí viene. Híjole. Es que. Es que mi mamá ya me está reclamando ahorita, ¿qué onda hijo? No te han presentado, ya he empezado el programa. No, 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 espérame. Un saludo a mi mamá que le lleve pollo el día de hoy. Señora. Está en casita. En casita. A mi padre también un saludo ahí. Imagínate, y es el jefe. No, espera. Ahora nosotros cómo nos tratan. Espera, no, 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 es que para allá iba. Quiero que la gente nos diga qué opina de la lucha libre, porque les vamos a presentar el invitado de hoy, que ya se adelantó. Es todo un personaje. No he dicho quién soy. Porque además de ser el CEO, o sea, el director, la mente maestra de Lucha Time, es un hombre que yo admiro tremendamente por la energía que tiene. Todos los días anda, corre, corre, negociando, entrenando, corrige a los luchadores en el rink. Cristian Martínez, bienvenido a la cabina de Lucha Time. Ahora sí, ahora sí, muchas gracias. Ahora sí, el aplauso bonito para Cristian Martínez, por favor. Bueno, muchas gracias por esta invitación, por este recibimiento. Muchas gracias a ABC Deportes, ABC Noticias. Lucha Time por creer en este proyecto que la verdad que hacemos historia el día de hoy. Después de cinco años que no estaba la lucha libre regia, vuelve otra vez. Y en manos de Lucha Time, que es una empresa que está aportando hoy en día a los mejores talentos del norte del país, para el sur, centro, Estados Unidos. Y la verdad que gracias a ustedes y también a su talento, se ha posicionado a la empresa a como está ahorita. Gracias a ABC, gracias al público, que depende de ellos que sigamos con las mismas transmisiones. Qué bárbaro, Cristian. En muy poco tiempo, todo el mundo de la lucha libre nacional, todos los reflectores están sobre ti y sobre Lucha Time, sobre lo que has hecho con este concepto. Cuéntanos. Sí, mira, la verdad que cuando te apasiona hacer a ti las cosas, los proyectos se te hacen fácil y empiezan a fluir. No es mi primer proyecto que hago en el ámbito deportivo. Desde hace ocho años traigo un proyecto con una escuela de niños Down, en el cual soy el maestro. Y hemos ido a nacionales, a mundiales. Entonces, hace cinco años empezamos con un proyecto con las mamás, en la Liga MamaFood. Un saludo a todas las mamás que nos están viendo, que mi esposa es la presidenta de lo que es la Liga MamaFood. Tiene academia de fútbol, tenemos liga en la mañana, en la noche. Hacemos nacionales, hemos tenido nacionales. Y el año pasado, las señoras nunca pensaron que iban a ir a un mundial. El año pasado logramos ir a un mundial a Sudáfrica. Entonces, en esta época que me toca ahorita estar en la lucha libre... Tenemos una llamada. Tenemos una llamada del público, ¿eh? Rápidamente ya está empezando. Ok, muy bien. Bueno. Sí, buenas tardes. Bueno, bueno, no me van a contestar, ¿o qué? ¿Cómo, cómo? Hola. Hola, hola. Bueno. Hola, ¿estás al aire? Sí me escucha, señorita. Así es, ¿con quién tenemos el gusto? Oiga, pues quiero felicitar a la... A BSE, hombre. Gracias por este programa ahora que le están entrando al deporte y la lucha libre. Gracias, gracias por tus felicitaciones. ¿Cómo te llamas? Me llamo Esteban, me dice Juan Querendón. Oye, Juan Querendón, ¿y te gusta la lucha libre? Me encanta, señorita. Por eso estoy muy contento de que haya difusión de un bonito deporte como la lucha libre en radio. Oye, Juan Querendón, ¿y quién es tu luchador favorito de Lucha Time? De Lucha Time y de todo México, Sick Boy, es el mejor. Ok, ¿te gusta lo extremo entonces? Sí, soy por el extremo. Muy pesado, mi compadre, Sick Boy. Otro extremo. Muy bien, ¿algún mensaje para Cristian Martínez, para el ingeniero Cristian Martínez que también te está escuchando? Para que él acepte tus sugerencias. Que hace un gran labor en la lucha libre, señor. Lo felicito. Gran labor que hace por la lucha libre en Monterrey. Perfecto. Muchísimas gracias por llamar, por estar en contacto y esperemos que no sea la primera vez. Oye, le quiero mandar, le quiero contar algo. Hay un luchador que me cae muy mal ahí en Lucha Time. ¿Quién? ¿Quién, quién, quién te cae mal? Se llama El Mafioso. No lo aguanto, ese. ¿Por qué te desagrada El Mafioso? Tiene mucho rollo, que es mero, que es una mafia, que se parece a ese, el que canta, el de Rameto Violeta. Es que tú no sabes que además de ser el líder de la mafia, también es artista, también le gusta la cantada, le gusta la actividad. Hace poco vino en un programa que parecía Juan Pestañas. Juan Pestañas, qué bárbaro. Traía un saco de Mario Bessares. Oye, sacaste todo tu, se nota que eres regio 100%, viendo el programa y con Juan Pestañas, qué bárbaro. Sí, sí, sí. Oye, y te tenemos una sorpresa, ¿no? Sí, crendonea, ahorita quedamos mencionando al mafioso, a ver que se te cumpan tus deseos. Muchas gracias, gracias por marcar. Esperemos que no sea la última vez que nos marcas y que haces contacto a Lucha Time Radio. Muy bien. Sí, continuamos. El público. Gracias a la raza que está marcando, ¿verdad? Gracias a la raza que está conectando. Compartan. Fuertes declaraciones de Juan Querendón. Igualmente, pues, creo que cuidó el nombre por miedo a que... A las represalias. A las represalias. A las represalias porque el mafioso es mafioso 24-7. Continúo un poquito con lo que estábamos diciendo, te digo, llego a la lucha libre a tratar de generar un proyecto nuevo, dignificar la lucha libre, mejorar la lucha libre regia, que se había perdido esa esencia que tenía la lucha, esa esencia de aquellos luchadores que tenían. Muy buenos luchadores, muy buenas batallas. Quiero volver a regresar a los planos mayores la lucha libre regia. Vamos poco a poco. Ya estuvimos en la arena Naucalpan haciendo una invasión, plantando bandera Lucha Time. Nos trajimos el campeonato de la IWRG de peso ligero de Convejo Extreme, que cada día es un luchadorazo que está creciendo, creciendo. El hijo del espectro se trajo una cabellera allá en una temporada que estuvo en la Ciudad de México. Que ustedes mismos, como digo, cómo han avanzado. El proyecto Lucho Time es un proceso para todos, es un proceso para aquellos talentos, no solamente la lucha libre, en lo que es la producción, en lo que es la fotografía, en lo que es el periodismo, en lo que es la conducción. Realmente yo me acuerdo cuando ustedes llegaron, los entrevistamos y pues eran unos simples aficionados, no sabían las cámaras, el manejo, los tiempos. Y me sorprende cómo poco a poco han ido evolucionando. Y las oportunidades aquí están también para ustedes, no nada más son para los luchadores. Lucha Time se ha creado una comunidad, se ha creado una familia, se ha creado un dojo en el cual los luchadores tienen su gimnasio, tienen su tatami, tienen su performance center, donde tenemos dos rings, donde pueden entrenar. Tenemos todas las instalaciones completas para que puedan tener dormitorios, también tenemos dormitorios, pláticas motivacionales. No nada más vemos el aspecto de la lucha libre, también vemos lo que es el aspecto de lo que hay emocional en los muchachos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nosotros talentos para que el día de mañana, cuando tengan ese éxito, no se vayan a marear. No se vayan a marear y entregarle a la sociedad unos deportistas de bien. ¡Gracias! Tenemos llamada. Oye, bien rápido, ¿eh? Sí, qué bueno que la gente se está poniendo en contacto con nosotros en cabina. Pero tenemos una sorpresa por los que están llamando, ¿verdad? Así es. Cada uno que llame se va a llevar una sorpresa. Ok. ¿Hola? ¿Estás al aire? ¿Hola, hola? ¿Quién anda ahí? ¿Bueno? ¿Bueno? ¡Hola, hola! ¿Estás al aire? Sí, te escuchamos, perfecto, adelante. Hola, yo nada más hablo para felicitarlos por el programa. Me acabo de dar cuenta que están en la radio. Yo llevo siguiendo la empresa ya un buen rato. Yo creo que fue desde que me hicieron en el gimnasio Nuevo León Independiente de Barragán. Y después que empezaron a hacer sus funciones ahí en Arena Lucha Times. Y la verdad, los felicito mucho. ¡Qué maravilla! ¿Cómo te llamas? Me llamo Sara Espinoza. Sara, nos da muchísimo gusto que hayas seguido la evolución de Lucha Time, que ha sido un concepto que ha crecido muchísimo y que has estado con nosotros durante todo este tiempo. ¿Algún saludo, algún mensaje, alguna sugerencia? Está aquí directamente el CEO de Lucha Time, así que todo lo que opines, todo lo que nos sugieras va directo a la gerencia. No, solamente que siga haciendo el trabajo que está haciendo con los luchadores, creando nuevos talentos para la lucha libre y sobre todo que han llevado la lucha regia a otro nivel. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias por marcarnos, por ser parte de este primer programa histórico de Lucha Time Radio. Y por favor, no nos cuelgues para que tomen tus datos o nos envíes tus datos por inbox para obsequiarte un calendario 2021. ¡Excelente, claro! Para acompañarte ahí durante todo este año. ¡Muchas gracias! Gracias a ti, que estés muy bien. ¡Qué maravilla que la gente está en contacto! Oye, gracias a Sara que nos marcó y muy importante. ¡Otra llamada! ¡Oye, se están adelantando, pero les tengo que decir, ya lo iba a decir al compadre! ¿Es que quiere calendarios? ¡Claro! Las llamadas primeras son llamadas. ¡Se fue, se fue, se nos fue! Muy bien, algo importante antes de continuar. Algo que distingue al ingeniero Cristian Martínez en la visión que tiene con Lucha Time es que le apuestas a los nuevos valores, a los talentos. Porque la fórmula de traerte un consagrado, de traerte una figura internacional o nacional, llenar una arena y hacer la función, y eso ya está bien probado. Pero tú te estás jugando todo con gente nueva, con talentos frescos. Mira, pues definitivamente hay mucho talento, Regio. Hay mucho talento, que nosotros necesitamos darle la oportunidad. Y la verdad que estoy muy orgulloso y muy emocionado cada vez que veo un luchador nuevo y que no ha tenido las oportunidades, y nosotros poderle abrir esa ventana de opciones para que pueda el día de mañana llegar a ser un consagrado. Claro que sí, me gusta traer consagrados, pero siempre y cuando vengan a trabajar con un talento de nosotros, donde vengan a aportarle un buen duelo, una buena lucha, donde le puede servir de reflector para los muchachos, ese va a ser el crecimiento de los muchachos. Cuando nosotros empecemos a combinar lo que es la juventud, el talento de un consagrado, y lo tratemos de unir, es cuando van a nacer las nuevas figuras. Cuando nosotros empecemos a exponer a los luchadores, nada más en el centro del país. Tenemos una llamada, Cristian, no nos dejan aquí acabar ningún tema de conversación, pero está excelente, estamos muy contentos. Alguien le está poniendo a llamar a su mamá o a su papá. Yo lo fui, ¿eh? Por cierto, un gran saludo. Se nos hace que a sus papás le dijeran, hablen, ¿verdad? El programa es de la gente, y la gente tiene el derecho de llamar a la hora que sea, sin problema. Adelante. Bueno. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Súper bien. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Chuyo. Hablo para saludarlos. Qué bueno que haya un programa de lucha libre. Un saludo para ti, fiscal, para Cristian. Y en especial a los compadres, un abrazo y pues que sea un éxito el programa. Chuyo, muchísimas gracias por tus buenos deseos. Formas parte de este primer programa histórico de Lucha Time Radio. Así que, por favor, para que nos envíes tus datos para hacerte llegar también tu calendario 2021 y formar parte de este año contigo. Un saludo. Un saludo, Chuyo. Qué bueno que estás aquí acompañándonos en el primer programa de Lucha Time y pues muy contento, ¿eh? Ahí está el calendario. Pero la pregunta del millón, ¿cuál es tu luchador favorito de Lucha Time, mi queridísimo Chuyo? De preferencia rudo, Chuyo. Es Zig Boy, Zig Boy. Zig Boy. Oye, Zig Boy anda con todo. Y Zig Boy ni está aquí, ¿eh? Oye, pero la gente anda bien ruda. Ya esperamos la lucha con el loco. Vamos a seguir esperándola. Así es, exacto. Acaba de mencionar un tema muy importante, la lucha contra el loco. Para poner en contexto a la gente que nos escucha, Lucha Time, además de como tal lucha libre, también le apuesta a modalidades distintas. Cristian, cuéntanos. Sí, mira. Ahí se nos fue. Se nos fue. ¡Nombre, Chuyo! Estábamos platicando contigo también. Bueno, Chuyo. Qué bueno que marcaste. Qué bueno que marcaste. Con respecto a lo que estábamos comentando, que Lucha Time ahora se está enfocando en el talento nuevo y que ha mantenido esa promesa porque iniciando el año, ese era el concepto. Pero ahorita que lo mencionaba Sara, Sarita, que nos marcó hace unos momentos, que ella, desde el momento que sigue Lucha Time, en aquellos momentos se traían consagrados, había hasta ex WWE. Sí. Y bueno, ahora el cambio que se conforma, y me encanta eso, ¿cómo suena como una empresa, Lucha Time, que está muy completa ahora con el Performance Center, donde se ve todos estos temas? ¿Cuál fue el motivo por el cual se hizo este cambio ahora? Sí, mira, ninguna empresa había apostado por tener en su cartelera puros talentos jóvenes que los estuvieran impulsando. Esto es bien importante para toda la comunidad luchística que nos está escuchando, que también ellos le deben de dar la oportunidad a todos los muchachos que van empezando, porque muchas veces lo quieren sacrificar o sanitizar o satinizar a los muchachos. Cuando van empezando, también ellos deben de comprender que están en un proceso. ¿Cómo queremos hacer estrellas regias si nosotros no les damos la oportunidad? Claro. Adelante, tenemos una llamada en cabina. Hola, hola. Hello. ¿Hay alguien ahí? Manifiéstate. Se fue. Cristian, dejamos inconcluso, que bueno, además de las leyendas, las modalidades, lo dist... Muy bien, vamos a pausa comercial y de regreso Cristian Martínez nos sigue contando más de Lucha Time. Claro, seguimos en Facebook. Ahí para que compartan, ¿eh? Compartan, raza, en Facebook. Y todos los que estén haciendo llamadas, recuerden que tenemos calendarios para regalar. Continuamos en Facebook. Claro, pues seguimos en vivo. Ahí va a estar la raza que nos ayude a compartir. Y pues ya saben, si quieren estar aquí con su calendario de Lucha Time, pues marquen a la cabina, ¿no? Tenemos los números que ahorita se los vamos a estar diciendo, pero ya la gente está muy enterada, ¿eh? Porque ABC, pues, es una empresa grande y la gente ya los teléfonos los tenía ahí guardaditos. Sí. Oye, y de hecho, por cualquiera del roster de Lucha Time que quieran, podemos entregar el calendario autografiado, ¿eh? Por el que quieran, sin problema, ¿no? Aquí se compromete el CEO. Perfecto. Cristian, nos decías de las modalidades, porque nos decían de la lucha de Sigbo y contra el loco. Sí, mira, ese fue muy atípico que se diera un MMA con alguien de lucha libre. Por ahí en televisión tuvieron un encontronazo. Uno de los dos estaba en entrevista, llegó el otro y por ahí surgió una rivalidad, ¿verdad? Muy atípica, ¿verdad? Porque realmente, pues, nosotros hacemos lucha libre, no hacemos MMA. Claro. Y de ahí viene que, ojo, no pierda la oportunidad de que Lucha Time incursione con el MMA, ¿verdad? Tenemos sorpresas para toda la gente donde también nos está pidiendo que Lucha Time se incorpore al MMA. ¡Qué maravilla! Y sobre todo que la gente es precisamente lo que está buscando, ¿no? Opciones frescas, rivalidades nuevas, nombres nuevos, porque, pues, la verdad es que como que hubo una laguna muy fuerte, una ausencia tremenda de nuevas figuras, sobre todo regias. O sea, como que nos quedamos un poquito en el pasado, entonces ya hay necesidad de que las nuevas generaciones tengan nuevas figuras. Así es, la verdad que, pues, ustedes más que yo lo saben, ustedes todos los jueves están en transmisiones, ya han visto las nuevas rivalidades, han visto las nuevas facciones que hemos estado sacando. Yo se los dejo a ustedes porque ustedes también son parte de lo que jueves, cada jueves se vive en Lucha Time. ¿Cuáles son las rivalidades que más les han gustado y qué personajes son los que más les han impactado? Claro. Bueno, mira, claro, continuamos aquí y la verdad es de que a mí, en esta pregunta de las rivalidades, me gusta mucho porque yo estoy muy interesado con la rivalidad de Vértigo contra Baby Extreme. Son dos talentos muy fuertes, muy recios, voladores, que tienen buena técnica de llaveo, y aparte, pues, jóvenes los dos, ¿no? Se han estado dando con todo y la verdad es de que yo ya no aguanto, ya quiero que esta rivalidad se dé, pues, máscara contra cabellera o máscara contra el campeonato, ¿por qué no? Pero no es la única rivalidad que podemos ver en Lucha Time, también está el hijo del espectro y epidemios, que imagínate una colisión de una lucha para las máscaras. Tenemos llamada del público. ¿Otra vez? Así es, tenemos llamada. Venga. Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laxi. Laxi. ¿Desde dónde nos llamas, Laxi? De Reynosa de Maulipa. Wow, un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha desde Reynosa. ¿Y qué onda? ¿Ya sigues a Lucha Time desde hace cuánto? Uh, ya tiene, pues, varios meses de que sigo la página de Lucha Time y me gustan mucho los conceptos que tienen de los luchadores y todo eso. Y, pues, estamos muy emocionados acá en Reynosa. Somos varios grupos de amigos en los que, pues, ahí seguimos ahí en las redes sociales, todo lo que publican. Y, pues, bueno, está la cuestión de que nos gustaría ver más sobre la Legión Nórdica y, pues, no sé, seguir apoyando e ir así en grupo. Y, pues, bueno, ya más adelante cuando pase lo de la pandemia, pues, para verlo así como que en vivo, todo en ese aspecto, estar presencial ahí. ¡Qué maravilla! Oye, ¿quién es tu luchador favorito de Lucha Time? No, no, es que hay opciones. Claro, claro. Tienen muy buen talento, la verdad. ¿Y quién es el que tú apoyas? El afortunado. El afortunado. Bueno, pues, ahí tengo dos favoritos. Bueno, así como ya individualmente, bueno, por principio de cuentas, a Cor. De Reynosa, que molitos, porque, pues, acá estamos apoyando y, pues, porque sabemos que es muy buen luchador y, pues, lo apreciamos bastante como persona y, pues, bueno, como luchador ni qué se diga. ¡Ay, qué maravilla! Y sobre todo porque Cor es un talento que, a pesar de que ya tiene experiencia, lo que le faltaba era el reflector, porque es muy bueno y el personaje que tiene con Arbak, la verdad es que nos ha dado unos enfrentamientos tremendos. Pero, Cristian, ¿estás de acuerdo contra la Legión Nórdica? Me encanta la Legión Nórdica. Yo les decía a los muchachos de la Legión Nórdica, cada vez que se suben a hacer una interpretación, caracterización de su personaje, van uno a cero. No, qué maravilla. Uno a cero, la verdad, a mí me emociona. Ellos ya ganaron. Sí. Qué maravilla. Desde que los vean arriba del ring. Ahora, es importante que me aprovechen que estoy aquí para que la gente diga qué rivalidad quieren ver. Te está escuchando Cristian Martínez. Qué rivalidad quieren ver. Peticiones. Vamos a hacerla. El público es el que manda. Ya, aquí la dirección de Lucha Time está escuchando tus sugerencias. Así que, ¿algo que le quieras comentar a Cristian Martínez? Sí, pues, me gustaría poder, ¿cómo se dice? Ver un poco más, ¿cómo se dice? A los chicos de la Legión Nórdica, no sé, o sea, transmiten así como que una energía de que, guau, o sea, no sé, no sé. Es algo que me emociona en lo personal y a mis compañeros también estamos así como que no nos perdemos las transmisiones, en este caso de lo que es a través de las redes sociales. Estamos así de que, oh, no manches, está súper padre. Bien emocionado realmente. Y, bueno, o sea, yo felicito, ¿cómo se llama? Al señor Cristian, porque, guau, tiene un concepto de los luchadores, de todo, toda la organización así súper padre. Y, pues, bueno, acá en Reynosa estamos así de que, oh, qué padre, ojalá, ojalá podamos estar pronto por ahí en alguno de los eventos y poder apoyar a ti. ¡Qué maravilla! Nos da muchísimo gusto. ¿Qué? Me da mucho gusto. Vamos a ir a Reynosa. Vamos a estar por ahí próximamente. Fíjate que no nada más Reynosa es una plaza que nos interesa bastante por estar muy cercano a lo que es Lucha Time. Reynosa, Matamoros, Zacatecas, toda la parte norte. Vamos a estar pronto por ahí. Y Estados Unidos también. Tenemos planes de llegar a Estados Unidos en una gira y en pláticas con gente de Centroamérica. Espectacular. Muchísimas gracias por tu llamada. Muchas gracias por tu cariño. Saludos. Un gran saludo. Y recuerda, como dijo mi compadre Enrique García, lo más decente en esta vida es la lucha libre. Claro que sí. Así es. Oye, ya no me pregunté, pero yo creo que es lógico. 100% ruda, ¿no? Hay otra rivalidad que a mí también me gusta bastante. La verdad, el mafioso. Sí. Con Delta. Delta para mí es uno de los mejores luchadores regios actualmente y se está preparando. Tremendo. Tremendo. La verdad que me sorprende el regreso de Delta con Lucha Time. Cristian, ¿cómo le hiciste para traerte una figura de la dimensión de Delta, que es un ex consejo mundial que ha pisado plazas impresionantes, con llenos impresionantes? Ha luchado con lo mejor de la baraja luchística. ¿Cómo llegó a Lucha Time? Pues la verdad que la familia de Delta, él tiene un hermano, que ahorita un saludo para el hijo del trueno. Es un amigo desde niños. Su familia la conozco perfectamente. Delta no tuvo el gusto porque es de otra generación más joven. Y ahora que regreso con el proyecto de Lucha Time, le digo al hijo del trueno que si tenía contacto con su hermano, que lo invitara ahí al centro, al performance center, para que fuera a practicar. Y un día llegó, me pidió la oportunidad de estar en las piezas, estar en la lucha y poco a poco se ha ido integrando muy bien con toda la familia de Lucha Time. Me ha sorprendido la evolución que ha tenido Delta porque ahorita ha hecho un híbrido muy importante en lo que fue la old school, que trae el muy arraigado el tema de lo que trae con el consejo. Y nosotros hacemos un poquito más de wrestling, lucha actual. Entonces es un híbrido muy interesante lo que ahorita está manejando Delta y le está dando pero cañón a lo que es su físico, le está dando cañón a lo que es la lucha libre. La verdad me sorprende, es una persona que a pesar de haber venido con un cartel muy importante, está pidiendo una oportunidad. De hecho, por todo eso, eso que dices, tenemos llamada. Ah, tenemos llamada. Hola, hola, adelante. Bueno. Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, Carlos Espada. Hola, Carlos, mucho gusto. ¿Desde dónde nos llamas? Estoy hablando, bueno, es de aquí de San Pedro, de Monterrey. Muy bien, de la hermana República de San Pedro. ¿Y qué onda? ¿Desde cuándo sigues Lucha Time? Eh, ya, bueno, desde que inició estoy viendo Lucha Time, lo que están haciendo y todo, pero lo que no me gusta es ese payaso que traen de la momia. Ah, ¿qué pasó? Fuertes declaraciones. Oye, estábamos cotorreando bien padre. Oye, un personaje bastante importante de momi es familiar, amigo, es familiar, de momi se encarga de los niños. ¿Y por qué no te gusta? Claro, pero, pues, la verdad es un payaso, no sirve para nada, o sea, es una, pues, es un luchador, no sé quién le dijo que luchaba a ese señor. Ay. Oye, pues, estuvo lesionado y acaba de regresar de momi, por cierto. Pues, imagínate, con una guitarra chiquita de esas que están regalando una de cartón, se lesionó seis meses, imagínate. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que dice mi comparito, pero, pues. ¿En qué estás de acuerdo? Oye, sí, hace poco tú decías que la momia era tu luchador gallo y ahora me estás diciendo que ya no estás de acuerdo con eso. Mira, lo que pasa es que, pues, al final de cuentas en la lucha, pues. Mira, yo creo que también debe entender la gente que hay personajes para todo tipo de gente. Claro. Hay rudos, hay técnicos, hay personajes familiares, a uno les va a gustar, a otro no les va a gustar. Claro. Es lo que también tiene que entender la gente. Pero nosotros respetamos los gustos de todo el público, ¿verdad? Oye, pero a ti te gusta y a ti no te gusta. Mira, mira, a mí no me gusta. Ahí lo que tienen que ser, lucha, también está bien. A ti no, pero a tu hijo sí. Además que la momia se vaya. Es todo una mala. Oye, ¿tienes hijos? O padre, ¿tienes hijos? Oye. ¿Tienes hijos? ¿Tienes sobrinos? Todo está bien, pero que la momia se vaya nada más. Todos, todos los nuevos, los de antes, todo está perfecto, pero la momia se tiene que ir. Oye, compadre. Si quiere que despunte y que lucha tan crezca, la momia se tiene que ir de ahí. Compadre, pero te pregunto, ¿tienes hijos? ¿Tienes sobrinos? Mira, si a tu hijo le gusta la momia, no quiere decir que tu hijo sea un experto de lucha libre. Porque aquí... Tengo sobrinos y no les gusta la momia. O sea, lo ven y dicen, cámbiale mejor, de plano. Está de acuerdo con Jaycee, mi compadre. No sirves el luchador. Cae mal al verlo, la verdad. Bueno, mira, ya hablando más profundo, no es que caiga mal al verlo. Simplemente de ver lo que sale todo, nada más. Yo creo que es un aficionado momia de... Vamos a hablar de la momia o vamos a hablar de lucha tan... Compañero, gracias por tu llamada. Muy respetable tu opinión. No, mira, vamos a hablar de lucha tan si quieren. No me lo corten, no me lo corten porque yo quiero platicar con él. A ver, ¿todavía estás ahí, amigo? Aquí estoy. Mira, yo estoy de acuerdo contigo por motivos de que... Pues en la lucha libre, yo entiendo, dicen ellos, ¿no? Pues es para los niños, es familiar. Pero bueno, está bien porque la lucha libre abarca muchas zonas. Y en la zona luchística, o sea, ya en el área de luchar, ya sea su llaveo, sus vuelos y fuerza, yo siento que ha faltado, ¿eh? Ha faltado y ha quedado de ver. Y es por eso que... Yo nada más digo eso, pero... También tienes que verlo ahora que regresó, estuvo lesionado, ¿eh? ¿Y a dónde regresó? Regresó a México, a la arena Naucalpan. No, nada más regresó a la arena Naucalpan. Recuerden que la momia regresó en la estelar. Cerró la arena Naucalpan con la lucha estelar. O sea, estamos hablando de una persona, un personaje muy importante. Por eso es la cara de Luchatayo. Oye, Pabonajuato. Porque es uno de los personajes que nosotros tenemos con talento. Y es uno de los personajes que están... Vamos a agradecer a quien llamó, vamos a agradecer a quien llamó ya para terminar. ¿Quién te gustaría que terminara con la momia, amigo? Ya para terminar y terminando. Pues el que sea, ponle hasta el coronas, el coronas le gana, la momia, el que sea, le gana. Todos le ganan. Compadre, compadre, envíame un mensaje directo a la fanpage de Lucha Time. Cualquiera, el que se parece al vampiro que esté con ustedes. Oye, compañero, antes de que cortes, envíanos por favor por el Facebook de Lucha Time tus datos. Porque te vamos a regalar un calendario 2021 de Lucha Time, autografiado por la mismísima momia. Sí, bien. Sí, bien. Oye, para que pases ahí a Lucha Time Performance Center por L a partir del lunes. A partir del lunes va a estar esperándote. Gracias, gracias por participar. Gracias a todos. Un saludo. Bye. Muy bien, muy bien. Me están informando. A ver, a ver, a ver. Guau, esperen. Me está llegando un mensaje directamente desde la recepción de ABC Deportes. Está con nosotros. Se está registrando un personaje que tú invocaste, Cristian. Tú lo invocaste y viene gritando y viene molesto. Híjole. Mira, recuerda que por cuestiones COVID nada más podemos estar cuatro en la mesa. Ok, pues yo no sé qué va a pasar. Yo no tengo autorizada la entrada a ninguna otra persona que nada más estemos nosotros cuatro. Ya le dieron acceso. No puede ser. No puede ser que venga esta cabina porque en esta cabina nada más podemos estar cuatro personas por las cuestiones sanitarias. Pero ahorita estábamos tratando un tema de una rivalidad del mafioso contra Delta. Oye, y estaban echándole flores a Delta con todo y ahorita ahí viene. No, bañes, te dije. Bueno, JC, creo que después de tu comentario inoportuno en contra de la momia, creo que podemos prescindir de tu espacio y cedérselo a un invitado que tenemos el día de hoy. Oye, yo nada más digo. Un invitado que, como dicen, más vale llegar a tiempo que, ¿cómo que dicen? Más vale llegar a tiempo que ser invitado. Pero no es invitado, nadie más está invitado aquí. A ver, a ver, a ver, permítenme. Yo creo que aquí hay un malentendido porque yo no he causado ningún invitado. Acuérdate que en la lucha libre siempre existe la mafia. Jesucristo sacramentado. Y yo estoy aquí porque yo fui invitado por la fiscal. Ya estamos, ya estamos completos. Yo fui invitado por la fiscal. Y qué bueno que estás aquí, CEO de Lucha Time. Necesito saber cuándo voy a enfrentar a Delta. O tráeme la momia de perdido, hombre. O tiene miedo. Mira, mira, mafias. Si tiene miedo, dime. Esto es algo de lo que yo he batallado un poco con la gente de la lucha libre. Porque todos tienen diferentes personalidades. Pero Delta, yo quiero a Delta. Sí. Espérame, Delta para mí, yo lo estaba hablando ahorita. Delta para mí es un gran luchador, es una gran persona. Y ahorita yo no creo que tengas tú, luchísticamente, los tamaños. Estoy preparado para Delta. Los tamaños como para enfrentarte a Delta. Estoy preparado para la momia. No, no, no. Tú no me vas a decir quién está preparado o no está preparado. Yo lo veo con los muchachos. Y yo te veo. La gerente de ignorado. Yo sí te veo que entrenas, mafias. Pero todavía te falta aprender mucho. No, no, no. Y a alguien que le tienes que aprender, a alguien que le tienes que aprender es a Delta. Es una persona que ya luchó en el Consejo. Es una persona que ya estuvo con los consagrados. Yo también vengo de una dinastía muy importante. Y ahorita no. Y estoy preparado. Ahorita no. Que quede bien claro. Ahorita no pidas enfrentarte a alguien cuando no tienes los tamaños. Muy bien. Si me permiten, esto se está saliendo de la pauta, está saliéndose de control. Teníamos, vamos a una pausa y continuamos con Lucha Time Radio. Regresamos. Dios mío. Pero esto no es así. Mira, mira, ya dirá, yo no puedo, la verdad, atender estas cuestiones de esta manera. No es mi especialidad tratarlo así. Que venga una persona, permítame tantito, mafias, que venga una persona donde no está autorizada, que venga a entrar de esa manera. No, no. Donde hay, ahorita nosotros tenemos restricciones de sanidad y que venga y se vaya. Soy Lucha Time, la empresa Lucha Time puede entrar por la puerta. Susana, distancia, por favor. Seguimos en Facebook, seguimos en Facebook, esto se está saliendo de control. Yo me retiro, agradezco a todo el público que estuvo atendiendo mi mensaje, les quiero dar las gracias. Lucha Time viene para rato, pero yo no puedo estar ahorita con una persona que no está programada. Como la gerente. Permíteme tantito, permíteme tantito y no hagas que te suspenda de la empresa. Jóvenes, muchas gracias, un saludo a todos los aficionados, gracias por la invitación. No podemos estar los dos personajes aquí cuando nada más éramos los cuatro que íbamos a estar en esta mesa. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Cristian, por tus palabras, por tu bienvenida. No, yo le meto al CEO, pero en Lucha Time. Aquí son entrevistas. ¿Qué andas haciendo? Aquí son entrevistas. Ay, señor mafioso, señor mafioso. Usted, no me siempre. A mí me dijimos muchas cosas. Es lamentable que estemos viviendo esta situación, don mafioso. Es lamentable. Especialmente cuando supe que estaba el CEO de Lucha Time. Dije, ahorita es la oportunidad para poderle exigir, delante del público, delante de las cámaras, delante de las redes sociales, ¿dónde está Delta? ¿Cuándo quiero a Delta? Oye, mafioso, pero fuiste algo impropio. O sea, la verdad es lamentable. Pero soy importante en esta ocasión. Es lamentable lo que estamos viviendo, esta situación. La fiscal la sacaste de sus casillas. Ya se fue, Cristian. Oye, el jefe acaba de hacer que se vaya el jefe. O sea, ¿qué destino nos depara, mafioso? Somos invitados de Lucha Time. Ay, mafioso. Yo respeto la oficina, pero lo que es la entrevista y lo que es el cuadrilátero, él lo tiene que respetar. Pues vamos a probar. Tiene su punto. Ahorita lo vamos a entrevistar al mafioso para todos ustedes. ¿Y a qué está que no? Pues sí, hombre, si ya te tomaste la molestia de llegar sin invitación. Pero no es que sí, hombre, ya qué, no, está bien. ¿Te molesté? No, no, no. ¿Cómo fue molestia? No son las formas. O sea, más bien no es el fondo, sino la forma. Es el momento. Es el momento. Es el momento. Tú sabes que esta es tu casa, así como lo es el Lucha Time. Muchísimas gracias. Deja que se me baje ya un poquito la aceleración que traigo. Oye, estamos de regreso a radio y pues a los que no escucharon, el CEO se acaba de ir por culpa de, bueno, el mafioso que vino a exigir, no, vino a exigir. Fue lamentable, mafioso, fue lamentable. O sea, esta situación que nos hiciste pasar se fue el CEO de Lucha Time. Le pedí la oportunidad hasta con la momia, no lo quieren en Lucha Time, ahorita recibieron una llamada también. No te van a hacer nómina, eh. Oye, mafioso. ¿Qué quieres que haga con eso? ¿Qué quieres que haga? Bien. Al que me pongas. Muy bien, tenemos llamada. Tenemos. A ver. Se nos fue. Híjole, tan suena y suena las líneas, todo porque llegó el mafioso aquí a interrumpirnos también. Donde llega la mafia, hay un control. Bien, pues bien, tenemos en cabina de ABC Deportes, en el programa Lucha Time, en el primer programa de Lucha Time, a este personaje que se distingue por ser un irreverente, él dice que él. ¿Quién es la primicia fiscal? ¿Quién es la primicia? La primicia la va a tener nuestro invitado porque parece que tenemos llamada. A ver, adelante. A ver, que se aviente ahí. Primeramente la gente. Buenas tardes, señores de Lucha Time. Hola. Hola, Marcel Kruger. Saludos a Yadira. Hola. Saludos a Elix, hijo de Mongol. Así me gusta. Como mafioso. Que la gente cuando ve al mafioso. Buenas tardes, ¿cómo están? Me respete. Súper bien, un gusto saludarte. ¿Tienes algún mensaje especial para el mafioso? Claro que sí, es un rudo necesario en la empresa. Es un mal necesario, le pese a quien le pese. Muchísimas gracias. Lo he entrevistado anteriormente. Por ahí tenemos una página de coleccionismo de firmas y máscaras de luchadores. No hay que subestimarlo. Ya lo subestimó antes en Coliseo Galactar y ya vieron el resultado. Pero hay que reconocer el trabajo y la dinastía de la cual viene el señor mafioso. Como comento, tiene mucha luna recorrida y pues es de cuidado. Es de cuidado. Coincidimos totalmente contigo. Es un hombre muy experimentado, pero ay, es que sus formas. Esos son aficionados, conocedores de lucha libre, que saben de la trayectoria. Oye, mafioso, de hecho, te sienta bien el amarillo y el negro ahorita que vienes. Todo el tiempo. Compañero, entonces me queda claro que tu personaje principal, tu personaje preferido es el mafioso, entonces. Oye, pero Jaycee, me estás sorprendiendo. O sea, ahorita dices que la momia es buen luchador. A ver, vamos a dejar que hable nuestro invitado. También han hablado de la momia. Sí. A lo mejor a la momia le falta prepararse. Claro. Pero tiene muy buen físico. Se ha ido alrededor de la República Mexicana, mencionado Naucalpan. Pero como quiera, no hay que asegurarse. Hay que darle su momento. Todos van a tener su momento. Hay unos que tienen, en este caso, más experiencia que otros. Pero no hay rival malo. No hay que subestimar. Amigo, esto no es físico-culturismo. Esto es lucha libre. O sea, ¿de qué sirve que te veas bonito si no tienes buen llaveo? Ope, espérame, Jaycee. Acuérdate que en la lucha libre tienes que ser un luchador y parecer un luchador. Oye, Jaycee. Ahorita apoyas a la mafia. Digo, apoyas a la mafia y andabas diciendo que la momia ya no era buen luchador. Si a ti te gustaba, ahora andas muy pegado con el mafioso. No, no, no. Dile lo que le decías en las transmisiones de Lucha Panaje. Bueno, gracias por reportarte, por estar en contacto con nosotros en este primer programa. Envíanos tus datos para hacerte llegar el calendario 2021 autografiado por el mismísimo mafioso. Afirmativo. Y mis 38, Bomba y Granada, también te lo van a firmar. ¡Ojo! Excelente, gracias. Porque la mafia lo vaya a firmar. Va a tener un lugar especial en vitrina que próximamente haremos video. Se los haremos llegar a la página de Lucha Panaje. Muchísimas gracias, eh. Venga, de ahí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Igualmente, gracias. Oye, pues qué maravilla que la gente está participando. Este espacio es para ustedes. Y pues bien, les decía antes de la llamada que... Oye, mira, está diciendo mi compadre que yo, o sea, hablaba pestes de ti y demás. ¿Hablabas? Sí, claro. Porque mira, no es correcto la manera... O sea... Es chiflado, mi compadre, el mafioso, es chiflado, pero eres bueno, eres bueno. No, no, no. No es chiflazón. Tú te chifcas a la hora de tener un micrófono, te achicas ahí. Muy bien, tenemos una llamada. Gracias a Dios. Hola, hola. Bueno. Hola. Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Un saludo. Buenas tardes. Mucho gusto. Soy el mafioso. Te atiendo. Laura Suárez de la Ciudad de México. Ok. Perfecto. ¿Y desde cuándo? Pues para felicitarlos, porque de verdad que Lucha Time, sé que es una empresa que va con todo. Estamos muy contentos, la gente que nos gusta la lucha libre, de ver estos proyectos que traen. Y bueno, nada más para decirles, mi pasión favorita son los nórdicos. Me encanta su caracterización, su forma de lucha. Y me encantaría que ellos se enfrentaran junto a lo más grande, ¿no? Digo, tienen muy buenos elementos, pero está súper padre ese grupo. Yo lo apoyo desde aquí, mi corra. Qué maravilla que desde tan lejos nos escuches, nos sigas, y sobre todo que apoyes a una facción tan buena, tan virtuosa como lo es los nórdicos. ¿Quién es tu nórdico favorito, Cor o Arbac? Arbac. Arbac es, digo, los dos se ven súper bien, pero Arbac se ve que trae más estuda, más fuerza. Y digo, desde aquí, de verdad, que cuando veo las luchas me pongo a gritar. Es un gusto ver a los que tengo años siguiendo la lucha libre en general. Pero esta empresa me gustó mucho porque se ve como una familia. Y digo, los apoyo al 100. Ay, qué maravilla. Y tú también formas parte de esta familia. Oye, un mensaje que le tengas al mafioso, a ver si le interesa enfrentarse a los nórdicos. Pues sí, estaría, estaría bueno. A ver si muy, muy, porque lo escucho y habla y no. A ver si se enfrente, o sea. Mire señora, le voy a decir una cosa. Los de Reynosa, los de Reynosa tienen que cuadrarse contra los de la mafia. No, señor. Para que les quiten el invicto a los mafiosos. Esa es la única. Hay que quitarle el invicto a los mafiosos y los nórdicos traen con queso las derivas. Oye, amiga, ¿supiste que en la presentación del mafioso en la Ciudad de México, el señor llegó lanzándoles bolillos al público? Sí, no, es un grosero. Es un grosero, pero a ver si es cierto. No son groserías, señora. Es mi esencia. Es mi esencia. Pues demuéstralo luchando. Yo quiero ver esa lucha contra los nórdicos. A ver si es cierto. Que se cuadra ahí, yo sé, pero a ver si es cierto. Muchísimas gracias por tu llamada y esperamos verte pronto en alguna presentación en la Ciudad de México. Gracias. Tenemos otra llamada. Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Oscar García. Hola, Oscar. ¿Desde dónde nos escuchas? De aquí de Monterrey, Nuevo León. Oye, pero Monterrey. Y primeramente, muchas felicidades por su programa. Gracias. Ya era necesario un espacio así de lucha libre aquí en Monterrey, puesto que siempre ha sido cuna de grandes luchadores. Muchas gracias. Y más que nada hoy, en estos tiempos que han tenido también mucho éxito internacional, luchadores regios. Yo creo que era necesario ya un espacio para la lucha libre en la región montana. Qué amable tu llamada. Gracias por reportarte, por formar parte de este primer programa de Lucha Time Radio. Envíanos tus datos, por favor, a través de la fanpage para hacerte, para que pases a recoger tu calendario 2021. Claro que sí. Muchas gracias. Y para el mafioso, por favor, retira a esa momia que no tiene nada que hacer en Lucha Time. Oye, ya tres. Firmado por la momia. Muchísimas gracias. Tres llamadas al hilo, ¿eh? Tres llamadas al hilo. Gracias. Tenemos otra llamada. Otra. Otra más. Un saludo. Bueno. Hola, hola. Hola, habla Paco. Hola, Paco. ¿Desde dónde nos llamas? De acá, San Nicolás. Desde San Nicolás. ¿Qué parte de San Nicolás? De acá de Las Puentes. Muy bien. Un saludo a toda la gente de Las Puentes. ¿Qué onda? Tú sí eres fan de La Momia. Eh, nada más para felicitar a Lucha Time de llevar ahí a mi banda al mexicano. Eh, ¿qué pasó? Tú también. ¿Qué onda? No, me estábamos bien. Casi mira, te está diciendo ahí. No, no, no. De eso no se trata. Canta igual que como Lucha. Uh, ¿qué onda ahí? No, un saludo a toda la gente de Lucha Time. Felicidades por el programa. Espero que se enfoquen en esa nueva gente. Que tiene. Yo ya tengo alrededor de 30 años viendo, conociendo, Lucha. Este, muchas felicitas a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimo. A Mafioso, qué buen personaje le quedó, la verdad. Sí, la verdad que sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Para las personas que hablan que dicen de La Momia y todo, tienen razón. Yo pensé que ibas a hacer la sección, amigo. Bueno, pues va para ti también. Mándanos tus datos. Te lo voy a desenmascarar, no te preocupes. Oye, pues mándanos tus datos para también hacerte llegar un calendario 2021, autografiado por La Momia y por el mafioso. Te voy a desenmascarar hasta La Momia y hasta Delta. Mafioso, los voy a interrumpir porque tenemos una sorpresa, Le. Tenemos una sorpresa al mafioso. Que sea de zanahoria. A ver, ¿qué viene? ¿Te las digo o no? ¿Qué viene ahí? O lo dejamos de sorpresa. No, pues si es de zanahoria, ¿qué mejor? Ay, mira, se está escuchando ahí algo. Pero apenas que lo escuche el mafioso. Préstenle los audífonos al mafioso para que sepa cuál es la sorpresa aquí, mi compadre. ¿De qué se trata esto? Oye, ¿a mí se trata de siempre opacar a la gente? Eso nos dijo la raza de Facebook, señores y señores. No, no, no. Yo soy la mafia de la lucha libre. Señoras y señores, no le digan Casimiro porque se noca, mi compadre. Me dices Casimiro y yo me molesto, la verdad. Hashtag Casimiro. Hashtag Casimiro. Ahorita que estamos en Facebook. Mira, mafioso, es que fue tu culpa. O sea, ¿qué andabas haciendo ahí, por el amor de Dios? Tengo derecho a cantar, soy humano. Ah, bueno, está bien. Fui por un cobertor. Oye, fiscal. Tenemos otra llamada. A ver, a ver. Hola, hola. Se nos fue. Se nos fue. Fiscal. Ok. La entrevista. Oye. Oye, me gustaría a mí empezar. A mí me gustaría empezar. Rápido, rápido. Porque ya había dicho la gente lo respetable que es la dinastía que cargas en los hombros, digamos, como el hijo del mongol y ahora en esta nueva faceta del mafioso. ¿Qué pasó? ¿Qué conexión hay? ¿Qué llevó a este cambio? Porque yo he visto que tú decías que tú siempre, aún y sin máscara, ibas a ser el hijo del mongol y ahora estás siendo puro desmali en todos lados. Muy buena pregunta, ¿verdad? Qué fuerte. Empezó fuerte. Es que se nos acaba el tiempo. Sin rodeos. Va directo, mi compadre. La gente ya sabe quién es el hijo del mongol. Donde me he presentado, hasta donde fui, ahora en Anahucalpan, también ya reconocen la dinastía. Saben quién soy, pero ahora traigo una nueva forma. 2021, una nueva evolución. Tienes que renovar o morir. No puedo seguir cobijándome con algo, necesito hacer lo mío, necesito llegar ahora a los nacionales, necesito llegar ahora a los mundiales. Ya vencí lo que es local, lo que es la baraja luchística regiomontana. Ahora vámonos a los nacionales. Último minuto. Tenemos una sorpresa más para ti, mafioso. No más que sea el pastel. Tenemos una llamada. Oye, pues podría decir, porque tenemos una llamada aquí. A ver, vea. A ver, tenemos en la línea. No te voy a decir. Esa es la señora mafiosa. Esa es mi madre. Hola. Bueno. Hola, hola, hola. Hola. ¿Me escucho? Señores y señores. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola. Hola, hola. Hola, hola. No se escucha, córtala. ¿Quién eres? Soy el papá de David O'Libaren. ¿Quién? Hola, hola. Hola. Sí, bueno. Que papá de David O'Libaren dice. ¿Identifica? Es Delta. Es Delta. Oye, no te lo quites. Espérate. No, no, no. Oye, mafioso, tiene algo que decirte. Tiene algo que decir. A ver. ¿Para qué le sacas? No, no, no. No le saco lo que quiera Delta. A ver, viene. Viene de ahí. Oye, yo nada más escucho que él pide y pide y pide. ¿Y cuándo se ha ganado esa oportunidad? Ok. Tú nada más has salido a Reynosa, a Matamoros. ¿A dónde me vas a presumir? No. ¿Ves el currículum? No, yo no te voy a presumir. Te lo voy a demostrar. Presumirlo. No, no, no. Yo lo digo porque tú quieres una oportunidad. Aquí no es de porque quiero. Aquí es de porque te la ganas. Aquí necesito los nacionales y tú eres el primero, mi Delta. Mira, déjame hablar si tienes educación y ahorita hablas tú. ¿Sí? Dale. Bueno, quieres una oportunidad. Primero gana. Primero gánatela. Y donde yo vea que tú te estás preparando. Porque ahora resulta que se preocupan más por un like, porque les den una vista. Yo no soy de esos luchadores. Yo no soy de likes. Yo no soy de, yo no soy de face. Yo no soy de Twitter. Yo demostré hace muchos años quién soy y para qué estoy. Y como tú lo dices, yo regresé a esto de la lucha libre, pero no vine por los nacionales. Yo ya estoy en otro nivel. Entonces, yo lo que busco es pisar Estados Unidos, Japón, para demostrarles quién soy y por qué estuve en donde estuve y por qué me gané lo que me gané. A mí nadie me lo regaló. Yo no pedí oportunidades ni dije, ya me enfrenté a todos los nacionales. Ahora quiero una oportunidad. Sí, 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 sí. No. Yo me la gané en el ring, en el gimnasio y haciendo otras cosas para poder llegar a donde estoy. Entonces, dime tú, ¿con qué me vas a pedir? Mira, espera, 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 te voy a decir una cosa, Delta. Tienes toda la razón en toda tu trayectoria, pero acuérdate que aquí es una mafia en la lucha libre y eres muy amigo del CEO, eres su favorito. Y así con ayudaditas, de que te esconde, que no te deja enfrentar, ¿a qué le tienes miedo? Mira, yo no le tengo miedo. Yo no he enfrentado a los mejores, a lo mejor del mundo. Enfrentarte a ti, estoy a la orden para lo que gustes. No me caería nada más y nada en mi vitrina donde está la de... A esto quería llegar, Delta, a esto quería llegar, que aceptaron la oportunidad. Oye, aunque te puedo quitar tus pelos, tu barba, tu sombrero y tu gabardina esa de Morelos de 20 pesos. No, ¿qué te pasa? Si es la del Undertaker, dice mi compadre, es mafioso. Mira, nada, lo único que yo le he pedido al CEO y a la gerente... Y dijiste del CEO, claro, claro, claro que es una persona que me ha dado la oportunidad y que sabe... Es tu amigo de infancia, hombre, eso no lo sabe el público. A quien la está buscando, no a quien... Es tu amigo de infancia. Aquí en Luchatay no hay amiguitos, aquí son profesionales. Te preparas tú, me preparo yo. Y nos enfrentamos y demostramos arriba de un cuadrilátero, en un 6x6, que tú estás súper preparado y que yo me estoy preparando. En el momento que el CEO programe eso, en el momento que quien lo programe, yo estoy listo. Yo estoy listo para lo que quieran, para lo que pongan. Ok. ¡Esto es una mafia! Ok. Delta, hola, soy Yadira Cantula, fiscal de Hierro, ¿cómo estás? Hola, fiscal de Hierro, buenas tardes. Buenas tardes. Delta, ¿qué te parece si le ponemos fecha? ¿Qué te parece en 15 días, mano a mano, Luchatay Performance Center? Aquí está mi firma. Bon, Bon, yo no ocupo... Mi palabra vale más que tu firma. Y el día que quieras, yo aquí estoy diario. Yo no estoy por un evento. Oye, el CEO nos está autorizando, ¿eh? Dentro de dos jueves se va a armar esta lucha. A esto que no llega, te das cuenta. Tuve que hacer un escándalo. Para que no se lo pierdan, fiscal, ni ustedes que nos están escuchando en vivo en la página de Lucha Time, en dos jueves, mafioso contra Delta. Tuve que picarle el orgullo a Delta. Perfecto. Señores, que las actas digan que en este primer programa de Lucha Time Radio se ha pactado en mano a mano el mafioso contra Delta. Increíble. Increíble. Hijo de sushi, ¿eh? Pues Delta... ¿Cómo lo logran? Gracias a Dios. A ninguno de los dos les deseo suerte porque ambos están muy preparados, son muy exitosos. Es profesional, muy profesional, lo reconozco. Así que este enfrentamiento va a soltar chispas, así que no le pueden quitar la vista encima a estos dos hombres. Pero aquí hay con queso. Gracias, Delta, por tu llamada. Oigan, chicos, los comentarios en Facebook están que arden, ¿eh? No sé si ahí quieras mandar saludos a todos los que nos están viendo, fiscal. Sí, un saludo a toda la gente que sigue la transmisión. Realmente, este programa, la participación de la gente nos ha sobrepasado. Afortunadamente, porque este espacio es para ustedes. Nos quedan unos pocos minutos. Así que, mafioso, un mensaje para toda la gente que te escucha, que te ve a través de ABC Deportes, de la página de Lucha Time. Cuéntanos. Acuérdense que el líder de la mafia soy yo. Y ni con ayuditas, ni con pailecitos de momia, ni todo ese tipo de cosas. Tenemos una última llamada. Ok. Ya te vas a despedir. Adelante. Bueno. Hola. Hola, mucho gusto a todos. Un saludote, un beso enorme para la fiscal de Hierro, el Sacamata Junior. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Primero, felicidades por su primer programa. Creo que es de sabio reconocer a las personas y a las empresas que están haciendo ruido en todo el país. Y obviamente, Lucha Time no es la excepción. Es creo que lo que está peleando ahorita bastante. Y como segundo punto, ya dejen de atacar al mafioso. Eso, lo único que hizo fue darle de comer al público. O sea, el público se merece bolillos, tortillas, chiles y los palos. Oye, claro. Como lo hicieron y yo pierdo. A ver, tanto que lo... Jolitos para todos. No, o sea, a ver, tanto que lo defiendes, ¿cuándo te vamos a ver haciendo pareja con el hijo del mafioso? Oye, pero ¿quién es? Y en Lucha Time, ¿eh? Y en Lucha Time. Yo con la pura voz sé que es Jaque Mate. Sí, sí, sí. Es Jaque Mate, ¿cuándo lo vamos a ver haciendo, pues, lo que estaba mencionando en Lucha Time? Y en Lucha Time. Tenemos los mismos pensamientos, ¿te das cuenta? A la gente hay que darle bolillitos, frijolitos, natalitos. Esto es el mafioso correcto, carajo. ¿Verdad que sí? Vas a meter en problemas. Es lo que se merece. ¿Tú crees que...? Les vuelvo a repetir las sabias palabras de mi tío Pío Ross. Que todos son una bola de indios traganopales. Dios santo, Dios santo. Ellos van a tener el privilegio de luchar a nosotros, bueno, al mafioso y a mí juntos. Tienen que pagar bien. Es todo, mi Jaque Mate. Oye, y tu dieta son... Son quelites y nopales. Quelites y nopales, mi dieta. Señores, señores. Jaque Mate, muchísimas gracias por tu llamada. Muchas gracias, compañero. Estamos de pronto por acá por Monterrey. Próximo sábado. No olviden sintonizar ABC Deportes, ABC Radio, las páginas de Lucha Time, porque tenemos muchísimas más sorpresas para ustedes. Gracias por su preferencia, por su compañía, por sus llamadas. Fiscal, se salvó de la pregunta que le hice el mafioso. Se salvó, se salvó. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Jonathan Escilos, compadre Score, JC Zapata. La fiscal de Hierro. El mafioso, claro que sí. El mafioso y esto fue... El mafias. Yo no ocupo presentación. Vamos allá. Están allá afuera, bomba y granada. Bueno, vamos allá.